ahí sí, que cuando aprieto afuera se sale del drive ah, vale ya, entonces pasamos los tipos de cartas, ya entonces, dentro de los tipos de cartas bueno, vamos, se comienza ahí, ¿no es cierto? con los aliados y, bueno, más que nada para bueno, una pequeña introducción de los aliados, ¿no es cierto? y lo más importante acá son los modificadores de fuerza podría explicarnos un poco más, ¿no es cierto Alejandro? porque, bueno, tenemos los modificadores de fuerza que se dividen bonificadores y duplicadores ¿cuál sería como la diferencia de estos conceptos en sí? ¿se escucha ahí? sí bueno, acá hablamos básicamente de los modificadores de fuerza y esto se desprende en dos ítems, claramente que serían los bonificadores que podrían ser estos positivos o negativos entonces, acá pusimos un ejemplo de, por ejemplo un aliado gana más extra de la fuerza hasta el final del turno o sea, son solo los que agregan o restan fuerza, ¿no? así es entonces, después tenemos el otro ejemplo que su portador gana menos uno a la fuerza entonces, básicamente son aumentadores y disminuidores de fuerza y después tenemos los duplicadores claro, y los duplicadores, en este caso lo que se entiende por duplicar siempre es algo positivo entonces, ahí hay un cambio, no sé si radical o volver al origen de cómo se fue siempre o sea, siempre sería doblar la fuerza independientemente de si hay algún o sea, como son conceptos separados, ¿no es cierto? los que afectan a los bonificadores no estarían afectando a los duplicadores exactamente y después, por último, tenemos los establecedores de fuerza que, en términos simples, determinan la fuerza de un aliado es decir, podríamos decirlo una fuerza específica específica, claro y el ejemplo ahí, su portador tiene fuerza de la fuerza o sea, lo deja siempre con esa fuerza así es después vamos a pasar a las vamos a pasar, ¿no es cierto? a las armas y dentro de las armas bueno, ahí estoy cargando la arma, ¿no es cierto? de ayuda que sería el ánima negra bueno, lo más importante de las armas es que, evidentemente, la arma tiene que ser jugada sobre un aliado o sea, es decir, que si no hay un aliado no se puede jugar la arma, obviamente y los requisitos que cumplir son que el aliado que vaya a portar esta arma, ¿no es cierto? no tenga un arma y que se cumplan los requisitos específicos de esa arma por ejemplo, si es que si es que pide por ejemplo, si pidiera una raza específica como por ejemplo la lanza de Odín que solo se puede portar una abominación después, dentro del arma ¿no es cierto? aquí hay un cambio importante que es que cuando un aliado tiene la habilidad de portar un arma o gana esa habilidad y la pierde es decir, supongamos que un aliado tiene dos armas ¿qué pasa con la arma, Alejandro? en este caso, como la condición de jugar el arma era efectiva pongamos un aliado un ejemplo un aliado que podía portar dos armas la condición para que esa segunda arma fuera portada estaba en efecto se cumplía una vez que el aliado fuera a perder la habilidad por ejemplo Juan Lunchuart al ya haber cumplido esa condición no desencadena ni un efecto contrario sigue siendo portador de ambas o sea, la segunda arma no habría que ni destruirla ni escoger un arma para que permanezca nada de eso no, nada de eso o sea, se quedan las dos armas en juego porque ya se cumplió el requisito en el momento que se podía importar así es bueno, y acá abajito tenemos ¿no es cierto? algunos ejemplos de armas bueno, siempre pensando que el dar está hecho para tanto personas que son un nivel ya más experto como personas principiantes entonces siempre va acompañado de ejemplos de tipos de cartas seguimos con los oros y bueno, los oros como les comentaba en principio son los únicos que tienen ¿no es cierto? un icono ahí sin o sea, tienen el icono del oro sin sin número hay que aclarar que ahí existen tres tipos de oros un loro sin habilidad o sea, no tienen caja de texto loro con habilidad que tienen una caja de texto y por lo tanto una habilidad loro virtuales que estos son siempre virtualmente generados y no entran en juego y no pertenecen a ninguna zona y aquí yo creo que es un punto bien importante que se aclara ¿no es cierto? que los oros virtuales no pueden ser destruidos ni tampoco ¿no es cierto? pueden ser ocupados por habilidades por ejemplo que diga destruir un oro ¿no es cierto Alejandro? claro, así es y otro punto importante a diferencia de otros bloques que me han dado con el tema de oros virtuales es que no es necesario si yo genero dos oros por efecto un talismano y un aliado no es necesario que sean los primeros oros en ocupar claro o sea yo podría jugar por ejemplo un oráculo de elfo mantener esos cinco oros que me otorga ocupar mis oros físicos primero y posteriormente dejarlos quizás para una guerra de talismanes o algo así así es muy bien bueno aquí nuevamente el ejemplo ¿no es cierto? se me fue a todo esto ahí la ayuda visual ¿no es cierto? del Geyerhund y otro punto importante que cuando un oro con habilidad pierde su habilidad se trata como si fuera un oro sin habilidad ¿ya? también bueno explicarle que el oro sin habilidad normalmente se pueden colocar cualquier número de copias como prácticamente la única carta que no está limitada a un máximo de tres solamente los sin habilidad y lo último que el oro son cartas sin coste por lo tanto no pueden ser objetivos para cartas que pidan coste eso está clarísimo bueno vamos a leer por mientras antes de pasar al o vamos a dejar puesto ¿no es cierto? lo siguiente que es son los talismanes y ahí la ayuda sería el oráculo de Delfos voy a leer un poquitín los comerciales saludos a Idli les quedó bonito el dar cabro felicitaciones dice Jorge López buen canal saludos Matu ¿qué pasa si Nicolás Maureira dice ¿qué pasa si destruye a Frivet y luego tiene un síndaro? mira vamos a tratar de responder todas las preguntas al final del video para poder revisar el dar en completo ya que igual son cuarenta y tantas páginas entonces estamos en los talismanes ¿no es cierto? aquí los talismanes bueno el talismán se reconoce ahí ¿no es cierto? por el signo característico que tiene en la esquina superior izquierda y los talismanes como se explica acá son cartas que no entran en juego ¿no es cierto Alejandro? así es se muestran se pagan los costes los costes impresos que tuvieran costes asociados y se resuelven se resuelven y pasa inmediatamente al cementerio así es felicitaciones cabros super buen trabajo saludos al metagame dice Mauricio Seguiel ya también bueno como lo vamos a leer más adelante hay algunos talismanes que responden a ciertas cartas o fases de juego solamente adelantarles que esas cartas se debe bueno ese talismán en específico se resuelve antes de aquello que está resolviendo también todo esto lo vamos a explicar más adelante con ejemplo y un detalle super importante es que los talismanes se resuelven en la transición de la mano al cementerio por lo tanto según talismán como por ejemplo Iremel dice baraja tu cementerio o sea cartas de tu cementerio con tu mazo no se puede barajar el mismo talismán porque al momento de resolverse tiene que estar en el cementerio ¿no es cierto Alejandro? así es no podría ser efectivo para hacer esa combinación y eso se aclara porque igual es una pregunta bien recurrente si podrían eventualmente manejar el mismo talismán claro si por eso lo dejamos bien como específico y bueno y nuevamente ejemplos de talismán seguimos con los totem voy a cambiar rápidamente bueno los totem no hay mucho que agregar de los totem cuando uno se juega se ubica en la línea de apoyo ¿no es cierto? tienen que seguir todos los pasos descritos para jugar una carta que lo vamos a ver más adelante cuando se realiza la habilidad o efecto también tienen que cumplir ciertos requisitos que vamos a revisar más adelante tienen un icono característico de totem y tienen unos ejemplos acá abajo y pasamos a las zonas de juego esto causó harto sensación ahí cuando se lanzó el dark para hablar de las zonas de juego voy a mostrarla acá en grande a los que están viendo la transmisión la arena de juego y ahí no es cierto vamos a partir bueno el mazo castillo en la primera zona de juego en general el mazo castillo no tuvo no ha tenido ninguna modificación es una zona fuera del juego es de información privada aquí solamente aclarar que si en algún momento te quedas sin cartas en el mazo castillo prácticamente pierde el juego o sea si en algún momento robas y no te quedan cartas pierdes no es cierto esto se aclara porque hay muchas veces que no se cumple no es cierto Alejandro claro básicamente esto pasa por desconocimiento desde básicamente desde que salió primera era en algunos manuales no venía especificado el tema que si no te quedaban cartas perdías entonces se tomaba de mala manera la frase claro o sea ya no no cuenta eso de que si no finalizas o sea hasta el momento que no finalices si no tengo cartas puedo seguir jugando eso no es así en el momento que tú robas la última carta pierdes así es seguimos con la reserva de oro nada más que decir que una zona dentro del juego de información pública y es donde se colocan los oros que se bajan de la mano o se ponen en juego por alguna habilidad de efecto los oros pagados es la zona donde van los oros que se utilizan y permanecen ahí hasta la próxima fase de agrupación también es una zona dentro del juego y de información pública después tenemos la línea de defensa que es donde se ubican los aliados cuando uno lo baja y no es cierto son los aliados que pueden defender y bloquear los ataques oponentes una zona dentro del juego también es pública la línea de ataque es donde se ubican los aliados para atacar valga la redundancia también es una información también una zona dentro del juego y de información pública y aclarar que esta zona se se diferencia de la línea de defensa para los aliados que están atacando en ese pregunta excelente inclusión de la zona de efectos permanentes ya vamos para allá las cartas de efectos permanentes saldrán del cementerio ya vamos para allá también la línea de apoyo ya la vimos hace poquito donde se ubican los totems es una zona dentro del juego también hay información pública vamos con el cementerio aquí si hubo una pequeña no sé si cambio pero más que nada podríamos decirlo rectificación quizás bueno el cementerio no es cierto es donde van todas las cartas que son destruidas el daño las cartas que se descartan de la mano etcétera también cuando se juegan los talismanes como dijimos que pasan directo y la principal como cambio por decirlo acá es que ahora el orden del cementerio va a ser inactuable ¿por qué se realizó esta modificación o cambio Alejandro? sí mira básicamente el cementerio siempre ha tenido esta característica pero puede que haya estado mal planteada la frase básicamente lo que quisimos hacer acá es que hay ciertas cartas que cumplen efectos que son literales por ejemplo maraja las tres cartas superiores de tu de tu cementerio con tu mazo castillo en este caso en este caso el cementerio sería inalterable porque tiene que cumplir la la habilidad completa del talismán esto no conlleva que si yo juego un hidromiel tenga que sacar las primeras tres cartas del mazo castillo y no buscar las que yo desee claro o sea la idea de esto principalmente es que cuando uno busca las cartas por ejemplo con un hidromiel no se altera el orden ¿por qué? porque principalmente hay cartas que te dicen literalmente devuelve cinco cartas tres cartas superiores de tu cementerio con tu mazo castillo entonces al alterar el orden de esto se verían perjudicadas o favorecidas estas cartas así es pero es básicamente eso básicamente eso creo que da como un poquito para la confusión pero creo que con la aclaración que les dije quería un poquito más claro seguimos con el destierro también una zona que no sufrió cambio es una zona fuera del juego pero es de información pública el cementerio también es fuera de juego es de información pública por lo tanto pueden revisarlo cuanto quieran pero nuevamente sin alterar el orden aquí dicen gel es un ejemplo bueno claro bueno gel obligación pagar el coste todos los turnos y barajar las cartas superiores del mazo del cementerio con el mazo castillo aquí preguntan ahora que se especifica bien que el cementerio es de carácter público mi oponente debe mostrar las cartas que baraja con el hidromiel no necesariamente o sea no es condición que te las muestres pero si tú eventualmente podrías preguntarle qué cartas tiene antes y después ya la mano que también es una zona de juego ¿no es cierto? es de carácter o es de formación privada y es una zona fuera del juego hay veces ¿no es cierto? que por ciertas cartas uno las puede revisar y ahí estaría interviniendo esa zona y en el caso de que tú al finalizar el turno tienes o sea antes de finalizar el turno tienes que revisar que tengas y que no tengas más de 8 cartas o sea en el caso de porque en realidad la mano es variable ¿no es cierto? la cantidad de mano es variable y no se debe por ningún motivo superar la cantidad máxima al momento de finalizar recordemos cuál es el máximo Alejandro el máximo de cartas en la mano por defecto es 8 siempre siempre y cuando no haya ningún efecto o habilidad que diga lo contrario entonces en este caso siempre se va se va chequeando ese tipo de habilidades pero por defecto siempre es 8 y ahí por último tenemos la zona de efectos permanente la zona de efectos permanente es una zona nueva que se ha habilitado o sea no sé si nueva pero es una zona que entre comillas siempre ha estado ahí pero nunca se ha oficializado por decirlo entonces la zona de efectos permanente es una zona que nos sirve de recordatorio de los efectos permanentes ¿ya? está ubicada como ustedes pueden ver ahí en la transmisión arriba del cementerio y al lado del oro pagado y sirve como recordatorio como les dije de las cartas permanentes ya es una zona fuera de juego también y de carácter público ahora como muchos están preguntando aquí ¿qué pasa con la zona de efectos permanentes? ¿qué nos podrías decir respecto a esta zona Alejandro? básicamente la zona de efectos permanentes se apareció cuando el juego inició siempre estuvo presente y con el paso del tiempo fue quedando entre comillas como en el olvido pero básicamente la zona de efectos permanentes es una extensión del cementerio es una extensión del cementerio donde yo ubico las cartas que tengan un efecto como su nombre le dice permanente para hacer un recordatorio y que sea más más fácil identificar si tengo algún efecto que me está haciendo contra en la mesa o favoreciendo permanentemente ejerciendo esa habilidad aquí tenemos algunas preguntas ¿qué pasa en el caso de Yggdrasil el arbolito ese que toma las cartas del cementerio las cartas que están en la zona de efectos permanentes ¿se pueden? sí se pueden porque como les dije en un inicio es una extensión del cementerio otra pregunta dicen si juego metamorfosis la dejo en la zona de efectos permanente correcto y luego el arbolito ¿no barajo metamorfosis? nuevamente sí básicamente va a decisión suya como les digo es una extensión del cementerio no hay ningún requisito no es como la zona de destierro es solamente una zona de recordatorio para que los efectos permanentes estén visibles ya entonces resumiendo es una extensión del cementerio para recordar las cartas de efectos permanentes bueno como su mismo nombre lo indica seguimos con el concepto de controlador y dueño aquí esto si bien se mencionan los manuales no estaban ni una parte así como un ítem entonces la idea de esto es poder ¿cómo se llama? tener el concepto fijo en el documento de reglas ¿qué es controlador? ¿qué es dueño? y lo vamos a definir a continuación para ello vamos a ocupar de ayuda la carta yo creo que todos conocen ¿no es cierto? Hades y vamos a empezar por definir quién es el controlador de una carta el controlador de una carta es aquel quien tiene en su zona de juego una carta ¿no es cierto? ya sea en tu línea de defensa tu línea de ataque tu línea de apoyo reserva o oro pagado ¿ya? así es para cualquier efecto de juego cualquier carta que esté dentro de esas zonas nombradas anteriormente las controla ese jugador ¿ya? y cabe destacar que solo se controlan las cartas que están en juego ¿ya? o sea las que están en cementerio destierro o zona de efectos permanentes no son controladas ¿qué es dueño? el dueño es el que bueno el dueño de la carta es quien ¿no es cierto? comenzó con esa carta en el mazo castillo es decir es de tu propiedad y un jugador que no es dueño de una carta solo puede controlar esa carta mientras esté en una de sus zonas de juego ¿ya? ¿qué es lo importante acá? ¿qué pasa cuando una carta sale del juego? eso es lo como lo importante ¿ya? entonces acá básicamente para hacerlo como en palabras simples y que después lean con atención el manual controlador como tú decías el controlador de una carta es quien posee en sus zonas de juego dicha carta y dueño es quien configura el mazo y ve su configuración inicial pero es el dueño en este caso cuando una carta cambia de controlador y esta carta sale del juego por cualquier efecto y a cualquier zona se va hacia la zona del dueño de la carta entonces claro entonces tenemos ejemplos si por ejemplo una carta destruida esta se devuelve al cementerio del dueño si una carta es barajada esta se baraja en el mazo castillo del dueño si una carta es subida a la mano se sube siempre a la mano del dueño y por último si es desterrada se va al destierro del dueño entonces acá tenemos un ejemplo por ejemplo al cambiar una carta de controlador ¿no es cierto? con la carta que tenemos de ayuda que hay alzades y esa carta por ejemplo ahí se intercambian esos dos aliados que es Nanahuapsin y Derby July eventualmente si Nanahuapsin por ejemplo supongamos que yo me traje a Nanahuapsin y Nanahuapsin sale de juego el Nanahuapsin siempre va a ir a la zona respectiva del dueño de la carta original o sea por ejemplo si un proponente destruye un teatro kabuki y me sube Nanahuapsin a la mano se va a ir a su mano ya eso es como la diferencia entre controlador y dueño que hay que tenerla siempre presente seguimos con controlar un arma ¿quién es el dueño efectivo? o sea ¿quién controla en realidad las armas? y cuando nos referimos a las armas son en específico las que le jugamos al oponente bueno recordar que las armas pueden ser jugadas en cualquier aliado en el juego ya pero quien va a controlar esa arma es quien la tenga su zona de juego nuevamente entonces ahí el ejemplo está con déjame traer el ejemplo entonces el ejemplo ahí sería ballesta ¿no es cierto? cuando le colocamos ballesta a un aliado oponente el controlador de la ballesta va a ser el oponente ¿ya? porque él la tiene en su zona de juego esto es súper importante ¿ya? porque eventualmente hay cartas que dicen destruye por ejemplo una carta de tu oponente nosotros no podremos destruir ballesta ¿por qué? porque nosotros somos el controlador de ballesta ya es un concepto súper importante que es bien recurrente entonces recordando ahí Alejandro ¿qué pasaría en el caso de cuando le colocamos un arma al oponente ¿qué pasaría si esa arma sale del juego? por ejemplo un caso medianamente fácil si yo le coloco ballesta a un huracán oponente y después decido yo con teatro kabuki destruirlo para subir el aliado a la mano el aliado se va a la mano de su dueño y por ende la ballesta debería seguir al aliado pero como el arma no es de ese jugador se sube a la mano del dueño clarísimo seguimos empezamos con habilidad y efecto aquí tenemos que distinguir tres conceptos que son requisitos costes y efectos ¿podrías explicarnos un poquito más en qué consiste esto? bueno básicamente como bien nombrabas constamos de tres y en este caso que son los principales los requisitos para jugar una habilidad o un efecto por ejemplo tenemos voy a leerlo en literal son las condiciones o acciones de juego necesarias para usar una habilidad los requisitos se verifican solo con las zonas públicas de juego o sea con las cartas que se encuentran en alguna de las siguientes zonas de juego defensa ataque mi apoyo reserva de oro zona de oro pagado o cementerio un coste de activación por alguna habilidad o efecto el coste de activación puede ser en oros cartas de la mano cartas en juego entre otros se diferencia del coste impreso de una carta el coste de activación siempre va amarrado a la habilidad como tal y el efecto es el resultado de estas dos del requisito del coste una vez que cumplamos los dos los dos ítems anteriores si fuese necesario se cumple el efecto claro entonces vámonos a un ejemplo a un ejemplo por ejemplo hidromiel podría ser el típico más ejemplo hidromiel su requisito principal es que hubieran tres cartas mínimo tres cartas en el cementerio porque si no no puedo jugarlo para ver un coste de activación sería Chiro Macuza él tiene un coste impreso dos que es para jugar la carta su coste de activación es destruirse para cancelar una habilidad que esté entrando un aliado oponente entonces el coste de activación en este caso es la destrucción del aliado y el efecto en este caso sería cancelar la habilidad del aliado que está entrando un juego perfecto después dentro del mismo concepto de habilidad y efecto y bueno tenemos una preguntita entre medio en el siguiente ejemplo me robo un tritón con Hades y sale del juego quien se descarta la carta yo mi oponente ya que al salir del juego dejo de ser descontrol mira en ese momento bueno te dejo responder a ti mejor Alejandro ¿cuál es el ejemplo con tritón? sí tritón si sale del juego cuando tritón sale del juego en este caso tritón tú lo controlabas entonces en este caso el oponente es el dueño de la carta independiente que vaya al cementerio del dueño tú al ser controlador de tritón tú descartas la carta o sea el efecto siempre lo hace quien controla la carta así es lo mismo pasaría por ejemplo si yo le porto un arco de uro a un aliado oponente quien buscaría el oro y robaría la carta en ese caso con arco de uro me refería dale cuando por ejemplo si yo le porto un aliado oponente a un aliado oponente a un aliado oponente quien roba quien busca el oro y roba la carta finalmente volviendo con el ejemplo anterior el controlador de la carta el controlador de la carta o sea el decir el oponente si yo le coloco el arma al oponente él va a ser el efecto bueno siguiendo dentro de de la habilidad de efecto tenemos afectar y tendremos nuevamente dos ítems afectar una carta y afectar a un jugador bueno afectar una carta significa cualquier efecto que tenga donde se modifique coste fuerza habilidades no es cierto donde la destierre donde la destruya la suba a la mano eso es eso es cuando estoy afectando una carta y cuando afectamos un jugador es cuando hacemos cosas como por ejemplo lo obligamos a atacar y lo restringimos no sé una fase le impedimos de atacar o bloquear con algún aliado lo forzamos a destruir una carta le subimos una carta a la mano le miramos la mano por ejemplo todo eso es afectar a un jugador así es y tenemos algunos ejemplos por acá ya y por ejemplo insignia de Toki es una carta que afecta directamente o sea es un arma que afecta directamente a una carta pues le está cambiando la raza a un aliado abominación es un aliado que está afectando directamente al oponente porque lo impide de atacar y Chen Yi también una carta que afecta al oponente en este caso una zona privada que está interviniendo el mazo y le está desterrando una carta que no sé ahora y aquí pasamos a uno de los ejemplos también bien consultados cuando salió el dar que es Sachila ¿qué pasa en general con Sachila? bueno dice que Sachila es un aliado que afecta a jugador oponente en el turno siguiente que se ha puesto en juego restringiendo al oponente la posibilidad de jugar utilizar o generar oro entonces aquí las preguntas como también dicen en el chat y dice ¿Sachila afectaría al jugador y no a los oros? en este caso Sachila tiene doble lectura porque como no es efectivo en el mismo turno que es puesto en juego y empieza a disparar después en este caso Sachila afecta directamente al jugador y a los oros o sea se le puede seguir jugando descubrir al zor esa yo creo es la pregunta que tienen todos si si no hay problema muy bien ahora pasamos a las tipos de habilidades porque se especifica o se más que especificar porque se detallan las habilidades o los tipos de habilidades porque cada tipo de habilidad tiene unos requisitos unos costes de activación y unos efectos distintos como vimos más arriba entonces vamos a partir primero con las habilidades activadas entonces las habilidades activadas son de libre voluntad que se pueden ocupar siempre que se cumplan ciertas condiciones se pueden ocupar tanto en la fase de vigilia del controlador y en las guerras de talismanes a menos que específicamente indique lo contrario las habilidades activadas se reconoce por la palabra no es cierto bueno en general las habilidades se me cortó un poco si me puedes confirmar en la transmisión que todavía se escucha bien tuvo un microcorte o fui yo solamente parece no yo igual te escuché mal ya volviendo no es cierto en general bueno para utilizar una habilidad activada al momento de que se juegue esa habilidad es decir de pagar los costes de dicha habilidad una vez que los costes están activados después la permanencia o no de la carta en sí se vuelve relevante para la resolución y las habilidades activadas no son opcionales esto es muy importante a menos que en su caja de texto diga puedas puedes ya y una vez que el no es cierto que el jugador paga el coste de activación después se escoge el efecto de esta habilidad entonces aquí tenemos varios ejemplos el primero es ser abominable no es cierto que es una habilidad activada que no tiene coste de activación es decir es gratis pero solo se puede realizar una vez por turno y hasta la facilidad después tenemos a Machi no es cierto que tiene como coste de activación el pago de oro y que en este caso deja con fuerza cero a un aliado en juego pero perdón un aliado oponente pero esto es muy importante que se puede realizar tantas veces que quieras siempre y cuando tengas el recurso para pagarlo es decirlo y por último daikoku el recurso o el coste de activación en este caso es barajar un tarismán para robar dos cartas y en este caso te genera una limitancia que son hasta dos veces por turno seguimos con las habilidades disparadas en general la habilidad disparada no es de libre disposición no es cierto Alejandro las habilidades disparadas responden a un evento específico responden básicamente a una condición disparadora claro y bueno las habilidades disparadas pueden ser canceladas no es cierto pero se cancelan una vez que se pague el coste de activación si es que tiene ya así es y bueno las habilidades disparadas se pueden reconocer porque normalmente su texto tiene las palabras si o cuando y cuando contienen la palabra puedes una vez que se dispara esa habilidad esto también es súper importante una vez que se dispara esa habilidad uno puede escoger si quiere realizar o no la habilidad entonces los ejemplos son por ejemplo el gaiah al momento de ser destruido se dispara pero tú eres quien decide si buscar los oros o no porque dice puedes después tenemos engeriar que también se dispara al entrar en juego y en este caso como no dice puedes tú tienes que destruir si o si un aliado oponente y por ejemplo si tu ponente tiene un único aliado en juego y que hace algo al destruirse no se puede escoger si destruir o no ese aliado va a ser destruido si o si es así o no Alejandro así es y por último aquí el ejemplo de ayuda en Nana porque Nana genera un muy buen ejemplo porque dice si una de las palabras características de la habilidad disparada algún jugador juega un talismán puedes destruir esta carta para no nada dicho talismán o sea cuando tu ponente juega un talismán se dispara la habilidad de Nana pero el controlador en este caso por ejemplo yo decido si quiero destruir o no nada estamos en lo correcto Alejandro así es si todo correcto seguimos con las habilidades continuas en este caso bueno las habilidades continuas duran mientras no es cierto el aliado la carta o lo que sea esa habilidad continua permanezca en juego y se caracteriza por tener la palabra mientras o alguna palabra sinónimo de esta de ejemplo tenemos Totem de Guanaco que mientras esté en juego aplica a tu ponente a pagar un oro más por sus cartas ojo que son solo las cartas no los costes de habilidades y menos logros porque los logros no tienen costes seguimos acá con la ayuda visual que sería vikingo que mientras esté en juego tu ponente no puede jugar talismanes y por último espada real que en general lo mismo mientras esté en juego agrega bonificación pasamos pasamos a los efectos permanentes y aquí yo creo que podría ayudarme Alejandro porque bueno aquí hay que diferenciarnos ciertos dos puntos están las habilidades permanentes que dicen permanentemente por resto del juego y están los bonificadores de fuerza permanente que si bien se puede creer que pudieran durar por el resto del juego no es así lo cierto Alejandro porque esas cartas una vez que salen del juego al volver a entrar el juego que pasa con ellos al volver a entrar en juego es como si fuera una carta nueva pero para hacer la diferenciación por ejemplo vamos a poner un ejemplo Van Helsing cuando entra en juego le dama uno a todos tus aliados cazadores puedes tirar uno dos o tres y no sé vas a tener un exorcista que esté pegando cuatro pero si exorcista sale del juego y vuelve a entrar cumple de nuevo su habilidad de entrada pero entra como una carta nueva o sea entra así en esos bonos permanentes los bonos permanentes permanecen en este caso hasta que la carta salga del juego claro pero acá en los ejemplos que tenemos también tenemos un talismán que sería Eclipse de Dragón en este caso este efecto permanente como no tenemos una carta que haga la contraparte a esto y que no pueda reversarlo este efecto si dura hasta el final del juego o sea en el fondo hay que entender que las habilidades por ejemplo que den bonos de fuerza permanente como dijimos de Val Helsing o hagan alguna habilidad permanente por ejemplo como Zara sobre un aliado todos esos efectos duran mientras ese aliado en específico esté en juego porque evidentemente es imposible trazar a ese aliado que ganó fuerza si tenemos tres copias del aliado como sabemos a cual le jugamos Zara como sabemos cual ganó entonces por eso dura independiente que diga permanentemente por el resto del juego hasta que ese aliado salga del juego ¿no es cierto? y a diferencia de la carta que tenemos acá en el medio no sé si la están mirando que es Chuares Chuares es un efecto permanente pero ese efecto da lo mismo si la carta entró o salió al juego esa es literalmente hasta la carta que nombraste ella y todas sus copias quedan sin habilidad hasta que el juego termine claro incluido bueno cuando se juega Chuares pierde la habilidad de una carta incluido las de uno si uno nombra por ejemplo hidromiel para perder la habilidad tanto los del oponente como los de uno así es todos los hidromiel que estén en las dos configuraciones que quedan sin habilidad ya entonces después tenemos los efectos de habilidades que afecten por ejemplo aquí ¿no es cierto? a una carta ¿no es cierto? como decíamos como Chuares por el resto del juego es así efectivamente hasta el final de la partida y los efectos que afecten a una determinada zona del juego por el resto o sea permanentemente también duran hasta la final de la partida o sea esa diferencia entre Valgensin y Zara mientras el aliado permanezca en juego y la diferencia entre Chuares y Eclipse de Dragón que en este caso si serían hasta el final de la partida después tenemos también las habilidades en respuesta y aquí vamos a ocupar de ejemplo el famoso descubrir al zorro entonces dentro del juego existen habilidades de cartas de cartas en respuesta y estas pueden ser de dos tipos en respuesta a una acción o en respecto a una fase del juego entonces partimos con las primeras que son respecto a una acción a ver me dicen me dicen que le subo un poquito el volumen al Alejandro ¿se escucha? ahora si me pueden confirmar bueno entonces siguiendo con las habilidades en respuesta a una acción tenemos aquí el ejemplo claro de descubrir al zorro que si en este caso el oponente juega un inti en este caso en respuesta a una acción a que entre un aliado que afecte el oro nosotros podemos jugar en respuesta a descubrir al zorro y no es cierto Alejandro las cartas en respuesta como habíamos dicho al principio que se resolvían antes de aquello que está afectando ¿no es cierto? claro en este caso descubrir al zorro es literal entonces cualquier carta que entre afectando los zorros entra sin la habilidad entonces en este caso descubrir al zorro se resuelve antes de que la condición disparara es difícil de explicarlo o sea se resolvería antes de que de que inti se resuelva por decirlo claro básicamente el descubrir al zorro es una especie de redención que se me va un poco la idea de cómo explicarlo pero es que el descubrir al zorro es una carta en especial porque su reacción es rara pero en el fondo sería que en el momento que juega un aliado que afecte el oro como por ejemplo inti falsa cautiva salomé se juega a descubrir al zorro y ese aliado que afecta ahora entraría a esa habilidad por lo tanto no destruiría al oro que en el fondo lo que nos protege es descubrir al zorro es de manera simple claro después seguimos con las cartas de habilidad en respuesta a una determinada fase de juego ya y estas cartas se juegan a una determinada fase y solo en esa fase y si por ejemplo se cancelara o hay una una carta que cancela esa fase por ejemplo en respuesta a esa fase esa fase no ocurre y se pasa a la siguiente vamos a ver ejemplos a continuación vale entonces bueno aquí habría que apuntar en esa en esa lista sí estoy cambiando ahí la carta antes bueno aquí se especifica las distintas fases donde uno debería jugar ciertas cartas o sea por ejemplo si una carta dice en respuesta a la fase de ocupación se hace luego de agrupar las cartas en respuesta a la fase de vigilia luego de bajar un oro o antes de jugar la primera carta o antes de hacer una habilidad en dicha fase después seguimos con la batalla mitológica con cierto la declaración de ataque es luego de declarar los aliados atacantes declarar bloqueo después de declarar los aliados bloqueadores la guerra talismana al inicio de este paso en asignación de daño inmediatamente antes de asignar el daño al mazo castillo en la fase final antes de robar la carta y el final del turno sería después de robar la carta en el fondo aquí te especifica específicamente qué fases se juegan las cartas si te dijeran respuestas a fase eso es lo primero claro y aquí viene una carta que yo creo que todos conocen ya por su resolución polémica que es Yoroi Yoroi es una carta en respuesta a una fase en este caso en respuesta a la declaración de ataque Yoroi se debe jugar ¿no es cierto? en el momento que tu ponente declara ataque ¿qué pasa si yo no la juego en esa fase Alejandro? en teoría como es una carta en respuesta no podrías activarla después de eso entonces el ejemplo es que si el jugador activo ataca ¿no es cierto? el jugador que está defendiendo en respuesta juega Yoroi que no es cierto da la declaración de ataque por lo tanto el ataque es interrumpido y los aliados son devueltos a la línea de defensa ojo una aclaración una aclaración ahí a como planteaste la frase Yoroi no se juega se activa correcto Yoroi se activa y antes de terminar aclarar que Yoroi no cancela la fase solamente devuelve los aliados a la línea de defensa y las fases posteriores ocurren no es una cancelación como tal si es una cancelación la carta que veremos después pero antes de pasar con eso aclarar también que como siempre les digo Yoroi tiene dos habilidades la primera habilidad de Yoroi es que si uno la porta al aliado ese aliado gana toda la fuerza esa es la primera habilidad y la segunda habilidad es que si la descarto de la mano en respecto a un ataque ahí está la carta en respuesta en respecto a una fase se devuelven los aliados de la línea de defensa perdón de la línea de ataque de la línea de defensa o sea resumiendo yo la descarto en respuesta al ataque se descarta ese es el coste de activación el costo de Yoroi es descartarla y coloquialmente como todos dirán se juega gratis sí y devolvemos a los aliados de la línea de defensa Yoroi varias veces la hemos jugado en torneo no es cierto como les digo yo en papel se ve desbalanceada lo cual no es así nadie nunca ha ganado nada con Yoroi pero aún así bueno ahí está la carta así se juega siempre se ha jugado así y nada más se respetó algo que siempre se ha hecho claro aclarando aclarando perdón un poquito el ruling de la carta en este caso como la carta no se juega y se activa claro la única forma de hacerle contra Yoroi sería por ejemplo nombrarla con chugar para que pierda su habilidad o cancelarla claro o en este caso cancelar la habilidad de Yoroi en este caso o sea cancelar la activación de Yoroi se cancela después de que paga el coste de activación en este caso si yo tengo marca del tigre en mi mano y mi oponente intenta devolver mis aliados de ataque a defensa el coste de activación de Yoroi es descartarla ese es su coste y después del coste cumple la otra o sea si cancelamos la habilidad de Yoroi con marca del tigre Yoroi quedaría en el cementerio claro la carta se descarta pero no cumple lo que sigue en su cajete muy bien seguimos ahora con la siguiente carta que también es en respuesta a una fase que esta si cancela la no es cierto el ataque estamos hablando de Kawarimi y un talismán de coste 3 que en respuesta a un ataque podemos no es cierto jugar Kawarimi esta si se juega porque es un talismán y en respuesta a la creación de ataque el ataque es cancelado o sea esta si impide que la fase ocurra y se pasa directamente a la fase final y los aliados simplemente quedan en la línea de defensa claro aclarando nuevamente me equivoco aclarando igual el ruling de esta carta es distinta a Yoroi porque Yoroi dice devuelve los aliados a la línea de defensa en cambio Kawarimi cancela el ataque y al ser una interrupción del juego es como si el ataque nunca se hubiera ejecutado es por eso que los aliados no quedan en línea de ataque quedan en línea de defensa y al no haberse concretado el ataque es por eso que se pasa directamente a la fase final correcto aquí dicen yo entiendo que debes tener la portada en el aliado destruirla para activar la segunda habilidad supongo que se refiere a Yoroi la verdad es que no la carta siempre se ha descartado de la mano la verdad es que no eso de que se tenga que estar portada lo dicen últimamente en realidad no es cierto seguimos con una interacción entre volvemos a descubrir el zorro y el siguiente punto es que solo se puede utilizar una habilidad en respuesta a una acción o una fase ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo si mi oponente juega falsa cautiva yo en respuesta le juego descubrir un zorro para que esa falsa cautiva al entrar en juego no pueda disparar su habilidad y en este caso mi oponente me juega flechero para anular descubrir al zorro en este caso yo como no se puede jugar más de una carta en respuesta no podría volver a jugarle otro descubrir al zorro o sea no se pueden jugar dos descubrir al zorro sobre la misma falsa cautiva ¿eso es así o no Alejandro? te escucho un poco metalizado o robótico pero estoy mirando la imagen pero básicamente me imagino que lo que me preguntaste era si puedo jugarle una doble respuesta a una falsa cautiva correcto esa era la pregunta claro en este caso el ruling correcto sería si yo juego falsa cautiva y mi oponente me juega un descubrir al zorro y yo lo anulo con flechero la única opción que tiene es anularme el flechero y si no lo puede anular no podría jugar de nuevo un descubrir al zorro porque la carta ya estaría en juego y ya cumplió su habilidad de entrada o sea no se podría jugar un segundo descubrir al zorro claro por regla general bueno siguiendo con los pasos para utilizar una habilidad esto significa que para poder usar una habilidad las condiciones de juego deben ser correctas por ejemplo que la carta esté en la zona que debe estar que sea la fase correcta para utilizar la habilidad que la carta tenga habilidad entre otras ya y además que las condiciones específicas de la carta deben cumplirse como por ejemplo que la cantidad de cartas necesarias para no sé por ejemplo jugar una hidromiel que la carta que tenemos a continuación esté en las tres cartas en el cementerio y los pasos para utilizar una habilidad son los siguientes ¿no es cierto? se declara la habilidad ya sea activada o disparada se pagan los posibles costes asociados a la habilidad los costes recordar que pueden ser desde oro cartas de la mano descartar una carta todo eso son costes de activación y al momento que no es cierto que se hace esto ya la fuente se desprende de la carta y se intenta resolver más adelante ya en este momento se disparan y resuelven todas las habilidades que interactúen con la habilidad utilizada o los pagos de sus posibles costes por ejemplo que podría ser ahí si una carta es destruida si tu oponente juega con talismán esas son las fases que interactúan así es y después comenzando por el oponente y de manera intercalada cada jugador puede jugar solo una carta en respuesta o una habilidad en respuesta y luego se podrá intentar cancelar la vida ya aquí estamos hablando de habilidad acuérdense todavía no hablamos de jugar una carta que es más adelante por lo tanto cuando no es cierto se activa esta habilidad yo puedo intentar cancelarla ya pero esta cancelación solo se vuelve efectiva después de que se paguen los costes que le hablábamos antes ya después de eso si el efecto no fue cancelado se intenta resolver y se aplica sobre el juego actual esto básicamente como para que se entienda de manera más simple es si una carta tiene un coste de activación y yo cancelo dicha habilidad los costes quedan pagados eso ya después tenemos que bueno esta habilidad solo se puede intentar cancelar una vez como dijimos y algo súper importante que por fin se no es cierto oficializa es que cuando una carta dice luego requiere que la acción anterior de esa habilidad se haya cumplido exitosamente que queremos decir si una carta dice por ejemplo podrás hacer X y luego hace Y debes haber podido realizar exitosamente X para realizar Y lo mismo que dice haz X y luego haz Y tienes que haber realizado X exitosamente para poder realizar Y y a que nos referimos correcto y el ejemplo más clásico creo yo es arco de oro entonces que dice arco de oro dice que no es cierto bueno agrega un esfuerzo soportador y cuando lo pones en juego podrás buscar un oro en Tomaso Castillo y ponerla en juego luego no es cierto puedes robar una carta a Tomaso Castillo entonces en términos prácticos si nos vamos al hecho de podrás hacer X y luego podrás hacer Y tiene que haberse realizado exitosamente X que significa esto buscar el oro y ponerlo en juego para poder realizar Y que quiere decir esto robar la carta claro esto no conlleva a que si haces X tienes que hacer Y siempre la carta es la mandante en este caso si yo busco el oro lo pongo en juego podría ser Y pero como la la carta en su habilidad dice puedes ese Y podría ser saltado pero siempre depende de hacer la acción para la reacción o sea por ejemplo yo puedo buscar el oro ponerlo en juego y eventualmente si me quedan pocas cartas en el mazo Castillo decidir no robar la carta así es pero es solamente es solamente si claro o sea pero no al revés así es y solo que la segunda parte tiene un puedes porque si no tienes un puedes tienes que realizar la segunda acción ya seguimos con resolución de múltiples habilidades disparadas y aquí el quiero pedirle netamente la ayuda no cierto Alejandro porque tenemos bueno que en algunos momentos del juego van a suceder que muchas habilidades actúen simultáneamente ya que pasa en este momento la prioridad la tiene el jugador activo déjame terminar esta parte la prioridad la tiene el jugador activo no cierto de 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 activar no cierto una habilidad y luego la prioridad pasa al oponente y así sucesivamente o sea perdón de disparar alguna habilidad y así sucesivamente hasta que ni una ni una más de las habilidades que se hayan disparado estén resueltas ¿qué quiere decir esto? y aquí le doy el pase a Alejandro bueno básicamente lo que lo que dice a continuación es que ambas cartas se destruyen al mismo tiempo y el jugador inactivo bota dos cartas por efecto de neta esto básicamente es porque al momento de jugar un talismán se debe resolver completamente entonces este talismán tiene entre comillas dos habilidades destruir todas las cartas y además que el oponente se bota dos entonces se cumple el talismán completo destruye todas las cartas en juego el oponente se pega dos y en este caso se disparan las múltiples habilidades disparadas que están en mesa o sea bueno esto es una pregunta bien recurrente y aquí viene a aclarar qué pasaba primero efectivamente con Nalfar y se destruyen todas las cartas y el oponente primero se bota dos cartas y luego se disparan todas las habilidades que hayan en juego al destruirse las cartas eso es primero y ahora como bien dice la frase se continúa y el jugador activo por darle hay que darle un orden a las cosas para que no para que no pasemos a leer el ejemplo entonces el jugador activo supongamos yo juego Nalfar entonces y aparte tengo un Gai Arjón en juego y el jugador inactivo solamente tiene un Elfarker entonces en este caso todas las cartas se destruyen al mismo tiempo el jugador inactivo bota las dos cartas por la segunda habilidad de Nalfar como dijimos se tiene que resolver completamente y ahí se acaba una discusión que ha habido respecto a esto y después el jugador activo como es el jugador que está en su turno por ejemplo yo es quien decide o sea es quien busca primero o lo solo o sea es quien hace el primer efecto de la habilidad disparada en este caso sería buscarlo oro y ponerlo en juego y luego el jugador inactivo en este caso es quien tiene al Elfo Arquero puede escoger entre las dos opciones que le da que es botar tres cartas al oponente o robar tres cartas del mazo castigo o sea podríamos decir que es como una especie de guerra de talismanes entre habilidades disparadas así es y tiene y tiene la primera acción el jugador activo o sea quien juega en Nalfar en este caso claro suponiendo que estamos en el turno de él suponiendo que estamos en Vigil después seguimos con duración de un efecto ya y aquí voy a buscar la imagen para de ayuda que es abominable documento bienesio chicos dice Bastián Sánchez saludos Bastián gracias por siempre apoyar ya la duración de los efectos que nos referimos con esto que si una carta habilidad no dice hasta cuánto dura es decir no dice por ejemplo hasta el final del turno nos dice hasta el próximo turno se asume siempre que dura hasta el final del turno ya y aquí el ejemplo sería cero abominable que dice una vez por turno puedes copiar la fuerza y habilidad de una león a un juego pero al no especificar una duración solamente dura hasta la fase final seguimos con otros aspectos y seguimos con otros aspectos estoy buscando la cartita por el mientras que viene más adelante y dentro de otro aspecto tenemos que la habilidad de activar que no especificen una vez por turno pueden utilizarse las veces que quieras siempre y cuando puedas pagar los posibles costes de activación que tengas entonces por ejemplo ahí tenemos el Chang'Chi un aliado 3-3 de espíritu de dragón que puedes pagar uno de oro para que gane una fuerza al no establecer que es solo una vez por turno puedes pagarlo mientras tenga euros para hacerlo que sería el coste de activación ¿cierto? claro esta sería como la contraparte de maestro y ahí hay una pregunta de este pero primero quiero terminar con esta que cuando una habilidad o efecto dice hasta el controlador de esa habilidad o efecto puede escoger el número máximo de no es cierto de objetivos para esa habilidad entonces el ejemplo que tenemos acá es la ayuda visual del pastor que dice al entrar en el juego puedes robar hasta 3 cartas lo cual te puedes escoger no robar o robar una, dos o tres cartas terminando aquí con las habilidades tenemos que explicar que cuando una carta entra en el juego o sea cuando una carta sale del juego y vuelve a entrar o si va a una zona fuera del juego ya sea por ejemplo la mano el mazo esta carta al volver a entrar en el juego se considera una carta nueva ¿cierto? esto es lo que explicamos por ahí arriba por lo tanto pierde todos los efectos que haya tenido es decir si ganó bonos de fuerza permanente si se lo jugó una zara todos esos efectos ya no lo tienen porque se considera una carta nueva después si una carta pierde su habilidad es decir su caja de texto se trata como si estuviera en blanco ¿ya? pero eventualmente si esa carta puede puede volver a tener habilidad siempre y cuando el efecto que se le haya jugado no es permanente ¿ya? entonces el efecto dura hasta el hasta que el aliado o la carta que se le haya quitado la habilidad a excepción de por ejemplo que se le haya jugado un steward y vuelva a entrar en juego esa carta volverá con habilidad después cuando una carta pierde la habilidad esta puede entrar en juego y esto es importante pero no va a realizar ninguna acción asociada a su habilidad ¿qué ejemplo podría ser ahí Alejandro? supongamos que le quitamos la habilidad que puede ser a un Thor claro seguiría manteniendo su coste y su fuerza pero su caja para hacerlo de manera simple su caja de texto se vería borrada o eliminada o sea sería simplemente un aliado 6-6 así es y por último si una carta sin habilidad o sea cuando una carta no tiene habilidad se considera como que no tiene caja de texto y para todo efecto de juego o sea cuando una carta pierde la habilidad se trata como si fuera una carta blanca entonces para todo efecto de juego esa carta no tiene habilidad ¿qué queremos decir con esto? que en el fondo si como requisito una carta dice destruye un oro que tenga habilidad y por algún efecto habilidad un oro perdió su caja de texto entonces no podría destruirlo ¿por qué? porque se trata como si no tuviera caja de texto así es ya antes de pasar con la contradicción entre efectos habilidades acá hay una pregunta de Esteban vamos respondiendo mejor al tiro las preguntas porque ya llevamos más de una hora ¿qué pasa? en el ejemplo anterior con Nalfar ¿estáis atentos? sí, sí dice ¿qué pasa si está guardián en juego si me pone en este juego un Nalfar? o sea en este caso guardián haría el mismo efecto del tótem que previene que tus oros salgan del juego y a la vez cuando guardián salga del juego activaría su segunda habilidad que es buscar un oro y ponerlo en juego o sea el guardián protegería que su oro se destruyan claro se destruirán todas las cartas a excepción de los oros o sea se destruyen todas las cartas más guardián pero no mis oros claro sí eso muy bien seguimos con como había dicho contradicción entre efectos habilidades y aquí voy a buscar la siguiente carta que viene para poder explicar en detalle esto y tenemos la primera definición que es designación de efectos que es esto y lo voy a leer textual el jugador que pague el coste de una carta o habilidad la cual tenga por efecto destruir barajar subir a la mano desterrar decidirá que carta oponente recibirá el efecto de dicha habilidad esta aclaración es válida para aliados armas totem talimanes y oros ya y cual ejemplo tenemos acá ni más ni menos que el íntimo o sea en el fondo cuando yo juego a inti quien destruye el oro Alejandro o sea quien escoge el controlador de la carta o sea si yo juego a inti yo seré quien escoja que oro se van a destruir eso si si mira andando un poquito en el inti inti tiene tiene tres interpretaciones a lo largo del tiempo cuando inti salió en ir al nahual era el controlador el que destruía a los otros después en un manual me parece que el de la cofradía de cofradía era el aliado oponente el que escogía a los otros y en el último momento de esta sagrada perdón en el último momento de espíritu de dragón hizo una aclaración en GES por el amigo ahí con Rao y volvió a dejar el ruling inicial que es el controlador el que elige que quien quien elige que oro se destruye o sea quien está pagando la carta quien escoge finalmente quien quien va a recibir ese efecto a menos que la carta de igual lo contó que es la siguiente regla que dice independiente de la regla anterior en Mito de Leyenda existe una regla que se sobrepone a la designación de efecto que quiere decir esto que si efectivamente la carta especifica que tu ponente o que yo escojo las cartas esa carta manda por sobre las reglas de este dar por decirlo que se conoce como la regla de oro entonces aquí tenemos un ejemplo bien simple el Totem Paco Toichi que dice que impide realizar la acción de finalizar a los jugadores en este caso se está poniendo una regla del juego que los jugadores deban finalizar al final del turno si esto básicamente la regla de oro es para explicar ciertas cartas que hacen contradicción con las reglas originales de Mito de Leyenda entonces antes como concepto no existía entonces es una fase inventada pero llega muy bien para paliar ese tipo de cartas y darle un espectro más amplio mira aquí pregunta Esteban ahora referente al Inti y su habilidad que uno escoge los oros entonces con Sif y Aegir uno elige el aliado cuando estos aliados disparen su habilidad a excepción de Aegir y Sif estos aliados fueron tocados en el oráculo 2002 y después en la misma aclaración de de Conrado en este caso dos cartas que están errateadas o sea con Aegir en el fondo como yo juego a Aegir yo sería quien escoge el aliado que se baraja y con Sif en este caso quien controla Sif escogería que aliado se baraja claro pero en un inicio la carta manda claro o sea en un inicio escogía el oponente pero dado esta explicación de la designación de efecto se escogería en el fondo quien lo juega ahora quien lo juega o quien lo controla claro esto básicamente viene a explicar lo lo que lo que rompe un poquito el juego esta habilidad es como regla de oro en este caso hay cartas que están errateadas y eso cae en otro en otro campo las cartas que han sido errateadas claro y no estaría contradiciendo en el fondo las reglas si si seguimos con interacción simultánea y sensaciones de efecto entonces a medida de las partidas puede ser que múltiples interacciones ocurran con distintas habilidades y a continuación tenemos la primera que sería cuando la habilidad proviene de la misma fuente en este caso sería de Odur de Odur a que nos referimos con que provenga de la misma fuente y bueno que tiene varias habilidades en la misma carta o sea que cuando está en juego Odur se convierte en una copia total de un alioponente ¿qué quiere decir una copia total Alejandro? en este caso ejemplo si copio a un Inti Odur pasaría a no ser Odur en mesa y sería un Inti eso se refiere con ser una copia total o impresa o recuerdo cuál es el total una copia impresa ¿y qué pasa con los cuando un Odur copia aliados que disparen habilidad cuando entra en juego? no sentí la pregunta ¿qué pasa cuando Odur copia un aliado que tiene alguna habilidad que se dispare cuando entra en juego? como el mismo Inti por ejemplo la copia pero no la ejecuta sigue teniendo esa caja de texto sigue siendo un Inti pero no entra de nuevo ese Inti no está entrando en juego y la otra habilidad o sea la otra habilidad simultánea por decirlo que en este caso sería que en este caso el Inti del oponente es barajado y no podrá ser jugado mientras el Odur esté en juego ¿qué tenemos de aclaración? ¿no es cierto? que cuando Odur se convierte en una copia actual del aliado oponente esté barajado y el controlador desaliado no podrá volver a jugar el aliado copiado mientras Odur permanezca en juego o sea estamos diciendo que la restricción es solo para el oponente bueno y básicamente tiene múltiples habilidades porque cuando entra en juego baraja el aliado lo copia y previene que sea nuevamente jugado entonces es como el caso más completo claro seguimos con secuencia de efectos y aquí quizás puede ser algo diferente para lo que quizás algunas personas juegan estábamos hablando de la interacción entre por ejemplo Nidabelir aliados coste cero y totem de guanaco que pasa en esta situación no es cierto que aquí cuando interactúan varias habilidades bien complejas entonces vamos indirecto no al ejemplo nada más en este caso el jugador inactivo tiene un totem de guanaco y Nidabelir bajo su control el jugador activo decide jugar Chax con lo cual el requisito para que Chax entre en juego es que descarte su mano luego de esto debe pagar uno de oro por el efecto de totem de guanaco y Chax estaría supuestamente entrando en juego ahora al tener Nidabelir en juego su habilidad se dispara en este caso el jugador inactivo decide pagar el coste asociado a la activación el coste asociado a la activación como nosotros dijimos arriba el coste de Chax es cero ¿por qué? porque el coste cero es un costo válido tanto para pagar cartas como también para hacer habilidades de cartas ¿ya? y no es afectado por totem de guanaco ¿por qué? porque bueno de partida totem de guanaco solo afecta a las cartas oponentes y afecta a las cartas cuando son jugadas no cuando se paga un coste de habilidad en este caso el jugador inactivo paga el coste de Chax que es cero y gana el control de dicho aliado entonces en resumen ¿qué estamos diciendo con esto Alejandro? ¿qué pasa con Nidabelir y los aliados coste cero? no sé si había mucho que explicar pero Nidabelir por su habilidad permite pagar el coste y quedarse con un aliado si el aliado tiene coste cero la mejor jugada es no jugar un aliado coste cero no hay ninguna restricción que haga que Nidabelir no pueda robar un aliado coste cero no básicamente no existe ese rumbo ya o sea en el fondo y o resumiendo para que se entienda Nidabelir si puede coloquialmente dicho robar aliados coste cero sí sí aquí pregunta Esteban que está bien atento ahí ¿no es cierto? los bonos de fuerza permanente que tenga el aliado copiado con Odur como por ejemplo copia una Zara con un bono de Valgencia y permanece el bono en Odur los bonos permanentes sí en este caso la habilidad es permanente también si copiaste un aliado que le habían jugado una Zara encima ese aliado sigue estando tal cual o sea ya para poner un ejemplo ¿no es cierto? si copiamos X aliados con Odur ya a ese aliado le jugaron una Zara este Odur que se transforma en el aliado copiado va a tener el efecto que tenía Zara que va a estar imposibilitado de atacar o bloquear a diferencia igual hacer la aclaración del efecto permanente a diferencia que si el aliado tuviera o tuviese un arma no gana las habilidades del arma o la fuerza que le otorgaba el arma claro o sea no copia no copia habilidades de arma y tampoco gana el bono o sea tampoco copia la fuerza que le otorgó esa arma claro solamente en este caso sería la o sea sería solamente todo el efecto permanente que tenga como bonos de fuerza o habilidades permanentes claro pero en este caso si el aliado copiado con Odur estuviera siendo afectado por una espada real no copiaría ese bono claro tendría solamente la fuerza base o sea demos otro ejemplo por ejemplo si con Odur copiamos una note Odur va a pasar a ser esa note ¿no es cierto? el oponente no va a poder jugar más copias de note esa note quedaría como un aliado 3-5 o quedaría como un aliado 3-7 porque se vuelve a copiar su bono claro ese era el error típico como del año 2002 no quedaría como un aliado 3-5 en este caso ya o sea copiaría el cartón tal cual o sea es una note 3-3 y por su misma habilidad se bonifica o sea finalmente quedaría 3-5 y prácticamente tener una dota en juego nada más que eso si ya vamos a ir apurando el paso porque ya llevamos casi una hora y media y falta todavía ya sobreposición de habilidades en este caso cuando se juegan varios establecedores de fuerza en este caso que son como Gorgona o Wichy Lopostri el último bono de fuerza que se aplique sobre el aliado va a ser el que se mantenga entonces por ejemplo si a un aliado le jugamos Gorgona y lo dejamos con fuerza cero aunque diga hasta el final del turno y posteriormente jugamos Wichy Lopostri el aliado va a ganar 3 de fuerza ¿por qué? porque se respeta el orden en el que fueron jugados seguimos con en este caso Minotauro con Tetsubishi estoy buscándola un segundo ¿qué pasa con Minotauro y Tetsubishi? en este caso Tetsubishi al ser un establecedor de fuerza evitaría que el aliado modifique su fuerza en este caso como Minotauro gana fuerza por cada aliado en juego incluyéndolo él no se vería afectado por ejemplo si bajamos Minotauro y nos coloca una Tetsubishi y el oponente independiente que yo siga bajando aliado la fuerza de Minotauro va a ser cero el establecedor de fuerza y en este caso al ser una habilidad continua siempre lo va dejando en fuerza cero seguimos con otra sobreposición de habilidades que en este caso es Matador de Gigante o sea Metamorfosis de Loki con Matador de Gigante un segundo que lo estoy buscando para pasar rapidito y ¿qué pasa en este caso? Bueno Metamorfosis de Loki todos saben que hace que los bonos de fuerza se apliquen negativamente ojo que se apliquen negativamente esto quiere decir que siempre se van a arrastrar pero en ningún caso se invierten eso de negativo por negativo positivo no existe entonces ¿qué pasa en este caso? y como dijimos al principio del video cuando uno juega Matador de Gigante hace que los aliados dupliquen su fuerza siempre en positivo o sea siempre sería multiplicado por 2 ¿qué pasa en el caso de esta interacción? supongamos que el oponente jugó Metamorfosis de Loki y después yo juego un Matador de Gigante los aliados siempre van a doblar su fuerza siempre en positivo pero por ejemplo con Metamorfosis supongamos que los aliados en vez de ganar supongamos que tenemos una espada real en juego en vez de ganar una de fuerza van a perder una de fuerza y supongamos que tenemos un aliado de fuerza no sé 3 entonces con Metamorfosis de Loki más espada real ese aliado quedaría de fuerza 2 y para no alargar más la explicación si yo juego un cierto Matador de Gigante como es un duplicador de fuerza y los duplicadores de fuerza no son afectados en este caso por Metamorfosis de Loki porque Metamorfosis de Loki solo afecta a los bonos de fuerza el aliado si doblaría la fuerza entonces si ese aliado estaba con 2 de fuerza ahora va a quedar con 4 ¿qué pasa si el aliado tiene por decirlo fuerza 0 y doblamos la fuerza? nada simplemente queda con fuerza 0 ¿qué pasa con el señor Lao Tess? mira el Lao Tess es un aliado que por lo menos está definido como un establecedor de fuerza entonces el Lao Tess siempre va a tener la fuerza que tenga uno de tu otro aliado por lo tanto si no es cierto tú tenías un aliado de fuerza 4 la Lao Tess va a tener fuerza 4 ya en ese caso la Lao Tess no ganaría bonos de fuerza en el fondo siempre va a tener la fuerza al ser una habilidad continua siempre va a tener la fuerza del aliado que más fuerza tenga o sea porque en general la Lao Tess no es cierto Alejandro trataban de incurrir en una falta de que no es cierto la Lao Tess copiaba un aliado que tenía mayor fuerza y después si tenía una espada real volvía a ganar bonos y después se volvía a copiar eso no aplica para nada eso no aplica porque sería un bucle que no está en el ruling original del flow claro bueno pasamos ya al ítem 8 que es jugar una carta en general los pasos de jugar una carta son bien parecidos a jugar una habilidad por cierto se debe declarar mostrar la carta pagar los posibles costes asociados y aquí lo más importante es que el orden en que se reducen los costes entonces primero se suman los costes por ejemplo Totem de Guanaco le aumentaría el coste después se reducen los costes si es necesario ¿qué cartas podrían reducir costes Alejandro? algún Totem algún Totem no es cierto Totem del Águila Totem del Águila ¿La Heroquin también? La Heroquin sería sería el segundo ya y después se restan los efectos cuesta X menos o sea por ejemplo la Heroquin que te dice que el próximo aliado cuesta menos 1 de oro entonces el cálculo de esto o sea primero se suman los costos se reducen se restan y finalmente el resultado es cuánto oro va a pagar después después de esto se disparan cuando uno juega una habilidad de carta se disparan todas las habilidades que interactúen con la carta y nuevamente comenzando por el oponente y ahora sí de manera intercalada cada jugador podrá intentar anular solo una vez la carta luego el jugador podrá también jugar solo una carta en respuesta o habilidad en respuesta y posteriormente el jugador activo tiene la prioridad para resolver habilidades como dijimos arriba como una especie de guerra talimanes de las distintas habilidades que se disparen y por último si la carta no fue anulada intenta resolverse en el caso de que sea un arma un aliado o un totem entrará bajo el control del jugador que jugó la carta menos que se diga lo contrario ¿cómo podría hacer aquí un ejemplito rápido para explicar el jugar una carta? el jugar una carta por ejemplo ya vamos a jugar una falsa cautiva una falsa cautiva con totem del guanaco y hierrokin ya perfecto voy a jugar una hierrokin voy a pagar 3 de oro luego voy a jugar la falsa cautiva se calculan los costes se sumaría el totem del guanaco 2 de oro no más si la hierrokin pide 2 claro pero está totem del guanaco en juego ah sí correcto muy bien en este caso la falsa cautiva se calcularía el coste se sumaría el guanaco tendría coste 1 y por hierrokin volvería a tener coste 0 entraría la carta en este caso podríamos girarle una valquiria si salva valquiria no pasa con un flechero con otra valquiria o alguna nana que esté en juego se intentaría jugar una carta en respuesta que se podría hacer descubrir al zorro descubrir al zorro ya si ese descubrir al zorro no pasa la carta intenta resolverse y dispara rompe un oro y si el oro tiene alguna habilidad disparada o por ejemplo caerjón claro ese más menos sería como la figura de o sea en teoría yo podría tratar de anular una carta y posteriormente si no pasó esa anulación poder jugarle una carta en respuesta así es sí muy bien pero volviendo al caso inicial no me acuerdo qué página era no podríamos jugarle dos veces una anulación a la misma carta y tampoco podríamos jugarle doble respuesta a la misma carta o sea solamente podemos tratar de anular anulaciones pero no anular dos veces la misma carta claro o sea lo que habíamos dicho antes o sea no se podría tratar de jugarle dos veces descubrir el zorro a la misma falsa custodia así es seguimos con los objetivos entonces bueno algunas cartas al momento de jugar ¿no es cierto? piden que seleccionemos ciertos objetivos ya sean cartas jugadores zona y estas cartas que se seleccionan las cuales pueden o no afectar se consideran que están siendo objetivos de esa carta o habilidad entonces cuando una carta es elegida por un efecto o una habilidad se pide que se seleccionen los objetivos valios incluso si es la única opción disponible ¿no es cierto? único objetivo valio ya que hacer objetivo a un elemento de juego depende exclusivamente si la carta o habilidad de la fuente permite elegir entre distintas opciones los objetivos en general se designan al momento de jugar una carta en los mismos puntos que vimos anteriormente de usar una habilidad o jugar una carta sin embargo las cartas o habilidades que te permiten elegir después de que ocurra una acción o prueba por ejemplo que digan luego es necesario que la acción previa de la carta o declaración se haya cumplido o sea el caso específico es el luego o sea tiene que haberse realizado primero la acción X para poder realizar siguiendo tenemos cartas de habilidades que dicen explícitamente que hacen objetivo una carta estas cartas se debe seleccionar el objetivo inmediatamente después de cumplir la primera parte del efecto luego se seleccionan los objetivos de la segunda y aquí tenemos de ejemplo a no cierto fuente de mimir como se resolvería fuente de mimir Alejandro con el tema de selección de objetivos se cayó Alejandro parece ¿me escucho? si ahora si en este caso con fuente de mimir deberías tener un objetivo válido para hacerlo para hacer efectivo la jugabilidad de la carta y una vez que muestras la carta el objetivo va asignado entonces fuente de mimir te permite destruir cualquier carta en juego que no sea un oro entonces tú la juegas anuncias el objetivo y ahí viene la cadena de jugar una carta que podría entrar las anulaciones y anulación anulación toda la cadena que explicamos hace un ratito perfecto después bueno las armas y algunos talismanes así como habilidad activativa requieren que exista un objetivo válido para jugarse un objetivo válido es aquel que cumple los requisitos para ser seleccionado o sea todo lo que hablamos anteriormente y un objetivo válido solo se chequea para jugar la carta pero la resolución de la misma puede quedar sin efecto según la habilidad de su objetivo en ese caso ¿cómo se explicaría eso? o sea yo podría eventualmente jugar a una fuente de mimir seleccionando qué aliado podría ser que después quede sin efecto a ver porque yo selecciono un objetivo con fuente de mimir ¿no es cierto? pero después al momento de resolverse puede quedar sin efecto la destrucción de ese aliado claro de hecho es que hacer objetivo no significa que eso va a pasar porque podría haber una anulación una cancelación una prevención entonces a eso va asumido no es necesario no es necesario que se cumpla siempre que haya una contradicción al mismo talismán a eso va la frase pero por ejemplo yo no podría ser efectivo creo que Jerry Frecky no es afectado por talismanes me parece sí correcto no podría ser objetivo a Jerry Frecky porque la condición de juego es que el objetivo sea válido pero por ahí va la frase ya seguimos con unos ejemplos en este caso tenemos el primero que por decirlo el más básico que es Yanomami ¿no es cierto? que necesita escoger un aliado oponente para ser destruido en este caso ese aliado independiente de su fuerza corte ni raza será un objetivo válido para seleccionar después tenemos la imagen de ayuda esposa de los furibundos que en este caso al momento de jugar esposa de los furibundos no puedo seleccionar un aliado de fuerza mayor 3 ya por lo tanto no se cumple el objetivo que es lo que decía tú Alejandro un objetivo válido por lo tanto tengo que seleccionar otro objetivo para poder jugar la carta por último mirada de berserk y otras cartas similares que hacen objetivos a uno más jugadores ¿no es cierto? en este caso si uno de los jugadores no tienen todos los tipos de cartas mencionadas no se puede jugar a Steelers Man ya que todos los jugadores deben tener por lo menos un aliado un arma o un tótem del juego así es nos preguntan acá si solo está Grey Heavy en juego y juega una fuente a la carta se quema o se retrocede la jugada el tema es buena pregunta el tema de quemar cartas no existe prácticamente en ningún TSG y Mito y Leyendas no es la excepción no existe la quema de cartas como tal ya o sea simplemente se devolvería la jugada porque no fue un objetivo válido o sea tiene que haber un objetivo válido para poder jugarlo así es ya después cuando no cuando una carta requiere un objetivo o sea requiere más de un objetivo tienen que ser cartas diferentes los efectos que hacen referencia a un número no determinado por ejemplo todos los no requieren ni hacen objetivo a la carta específica o sea por ejemplo todos los jugadores los efectos que afectan a un número determinado de cartas por ejemplo una uno hasta si hacen objetivo a esas cartas o sea por ejemplo un aliado por último los efectos que busquen cartas por ejemplo Pachamama no significa que está siendo objetivo a esas cartas ¿no es cierto? así es por último pasamos a las anulaciones vamos a sacar ahí la cartita bueno las anulaciones siguen los pasos de jugar una carta que vimos recién y cuando se anula la carta esta se evita que entre en juego y en el caso de los time manes se evitan que se resuelvan las cartas anuladas van al cementerio del dueño siempre que no se especifique lo contrario por último tenemos poner en juego ¿qué significa poner en juego? y aquí voy a buscar nuevamente la carta de ayuda rápidamente que es Killa entonces tenemos algunos efectos permiten poner cartas en juego ¿no es cierto? y cuando una cuando una de estas cartas se pone en juego se considera que está siendo jugada por lo tanto se podría eventualmente anular o jugar alguna carta en respuesta y esto solo aplica para los aliados armas y totem ¿por qué? porque como vamos a explicar más adelante los oros si hay una pequeña diferencia entonces las cartas que son puestas en juego no se paga el coste esto igual es una pregunta recurrente ejemplo si devolvemos un aliado con anubis no hay que pagar el coste del aliado si por ejemplo ponemos en juego a GAR pagando 2 de oro por su habilidad no tenemos que pagar los 3 de oro de su coste ¿qué más? por ejemplo si jugamos revolución de objetos independiente de la versión de la cofradía o de la granahual y buscamos un aliado ya sea en el más oponente o mío dependiendo de la versión tampoco hay que pagar el coste después de los oros si por ejemplo por alguna restricción no puedes bajar oros de la mano oros de la mano siempre bajar es de la mano si se puede poner oro en juego por efecto de una habilidad que lo permita el ejemplo de Killa y Cuerno de Adumbla que en este caso Killa nos impide bajar cartas de oro de la mano pero con Cuerno de Adumbla si podemos poner oros en juego y por último y lo más importante que yo creo que esto va para los oros también ¿no es cierto? que las cartas de oro no pueden ser anuladas ¿qué significa esto? ¿qué significa esto Alejandro? muy buena Ricardo llegando recién ¿qué significa? esto básicamente viene a ser la aclaración o el cambio de ruling que tenía primera era en su defecto en sus primeros años esto básicamente hace que el juego sea más equilibrado y los oros por consecuencia no pueden ser anulados entonces Valkirias al oro inicial al primero del turno no podría ser claro era una jugada típica anular el oro inicial del oponente ahí con Valkirias que la estamos viendo en este momento bueno y llevamos gran parte de transmisión saludos a todos los espectadores que se han quedado hasta el momento recuerden ¿no es cierto? darle me gusta a este video suscribirse al canal y todos los detalles del dar ¿no es cierto? de los distintos documentos que hemos comentado están abajo saludos gente la más grande ahí Ricardo ya seguimos con las fases de juego yo creo que las fases de juego al ser podemos saltar esto porque es un poco metódico pero mencionarlas solamente dentro de las fases de juego tenemos la fase de agrupación ¿no es cierto? fase de vigilia tenemos la fase de batalla mitológica que esta se divide en varias fases ¿no es cierto? tenemos la declaración de bloqueo o sea primero que nada que la batalla mitológica se inicia cuando se declara ataque o sea en el paso de declaración dentro de eso tenemos ¿no es cierto? el paso de declaración de ataque el paso de declaración de bloqueo ¿no es cierto? y aquí bueno se van explicando cada una de las distintas fases que ocurren en esto cuando jugar las distintas cartas en respuesta ¿no es cierto? respuesta a las cartas respuesta a la jugada y pasamos a la guerra talismana entonces dentro de la batalla mitológica tenemos declaración de ataque declaración de bloqueo y pasamos a la guerra talismana aclarar que todas las fases ocurren o sea si yo declaro ataque todas las fases ocurren consecuentemente aunque no pase nada en esa o sea si yo no declaro bloqueo igual va a haber guerra talismana entonces bueno en la guerra talismana y como su nombre lo indica en la fase donde se juegan talismana y habilidades tiene prioridad el jugador defensor ¿no es cierto? para jugar para jugar o activar una sola habilidad ya sea ¿no es cierto? habilidad de una carta talismana y luego esta prioridad pasa al oponente ¿no es cierto? para hacer lo mismo y así sucesivamente hasta que en uno de los jugadores decidan jugar más habilidades o talismana claro eso la aclaración ahí es que si hay dos si ambos jugadores ceden consecutivamente en ese momento termina la guerra talismana ya después bueno aquí tenemos el paso de asignación de daño ¿no es cierto? que bueno normalmente ¿por qué es importante la batalla mitológica? porque tiene un orden porque en realidad yo no ataco bloqueo y ahí no se destruyen los aliados y pasa el daño o sea tienen un orden específico se declara ataque se declara bloqueo se juega la guerra talismana se pueden jugar habilidades ahí los aliados pueden ser removidos del juego pueden ser subidos a la mano etcétera y recién en el paso de asignación de daño es cuando recién se compara la fuerza de los aliados ¿ya? es cuando recién se compara la fuerza de los aliados cuando recién pasa el daño ¿ya? y lo más importante el paso de daño de combate es cuando se compara la fuerza al aliado aquí rapidamente ¿no es cierto? si el aliado que atacó tiene más fuerza que el que bloquea el que bloquea es destruido y la diferencia pasa al daño castigo si ambos aliados tienen la misma fuerza incluso cero ambos son destruidos y ahí el jugador defensor no bota cartas y por último si el aliado que bloquea tiene más fuerza que el atacante el aliado que ataca es destruido y ninguno de los jugadores bota no es cierto cartas del mazo castigo ¿cuál es el orden de este paso de daño de combate? se calcula la diferencia de los aliados de los atacantes y los que bloquea se recibe el daño al mazo castigo no es cierto del jugador defensor de los aliados que no fueron bloqueados o de la diferencia de daño pasa el daño por cada punto que te haga el jugador defensor en este caso bota una carta de su mazo castigo de cementerio en este momento no es cierto ahí se pueden jugar habilidades o cartas que digan en respuesta al daño y después de pasar el daño recién ahí los aliados son destruidos ¿ya? y los aliados que son destruidos como resultado de la comparación de fuerzas durante la asignación de daño se consideran que fueron destruidos por daño de combate por lo tanto si tiene una habilidad que prevé que sea destruido por daño de combate no va a ser destruido que hay que aclarar aquí también ¿cómo funcionaría el caso de que un aliado se ha destruido que cuando se ha destruido alguna habilidad y es destruido por daño de combate Alejandro? en este caso tendría que pasar el daño y luego disparar su habilidad un ejemplo fácil sería el fuertel ya supongamos yo taqué con un aliado 2-2 y se defiende con un elfo arquero que también tiene 2-2 claro en este caso no habría empatarían en fuerza ambos serían destruidos y al resolverse la asignación de daño que sería 0 en este momento dispararía la habilidad y podría ejecutar robar 3 o pegar 3 mira aquí preguntan en la asignación de daño aún se pueden jugar talismanes como Arlequín Arlequín o sea se pueden jugar todos los talismanes que sean en respuesta a la fase correspondiente claro en este caso sería más fácil poner en cuestión el talismán de 5 de espíritu de dragón el el chematien el chematien eso es en respuesta a esa fase y si se cumplen los requisitos que sería tener una dos o una carta en el mazo castillo podría jugar el chematien en este caso claro bueno lo que pasa con Arlequín es que no es una carta en respuesta pero normalmente si se permite jugar en asignación de daño porque claro la carta no tendría finalidad si no se pudiera jugar ahí y eso posteriormente va a salir lo más probable ahí hay que conversar con Alejandro que nos cuente más adelante del oráculo 2021 si si esa es una una tarea pendiente pero debería haber debería tener humo blanco relativamente luego aquí preguntan entonces con quemsa puedo recuperar cartas del daño que pasó si no habría problema claro porque recordar que quemsa cuando es destruido baraja tres cartas entonces el daño pasó antes y podría escoger las cartas si esteban dice ahora en batalla mitológica todas las cartas que activen en esa fase tienen que participar por ejemplo Lilith tiene que atacar o bloquear no puede activar esa habilidad es que en realidad eso es más de no es cierto de resolución que de eso claro eso no va amarrado con con el dar como tal eso va no es una regla de juego es más una resolución que debería salir en el oráculo 2021 así es y ahí por último la fase final no es cierto en esta fase es cuando acaban todos los efectos y se caracteriza porque el jugador activo roba una carta de su mazo castillo esto marca un antes y un después no es cierto de cuando finaliza el turno y importantísimo en esta fase que se debe verificar que no que el límite de las cartas en la mano no excede a 8 y después de esto termina el turno actual y empieza el del oponente oráculo 2021 vamos felicitaciones por el dar dice aquí el amigo muchas gracias estimado nos queda poquito ha sido un largo live muchas gracias bueno Alejandro por por apeñar todo este momento no es cierto ya el último son los conceptos de juego aquí vamos revisando algunos bien importantes solamente o algunos puntos importantes bueno en agrupar lo más importante de agrupar es que no es una fase no es cierto automática o sea si yo me olvido agrupar las cartas no sé qué pasa Alejandro claro queda en este caso pagas o sea si se te olvida bajar un aliado o volver algún oro no vas a poder utilizar vayan dejando sus preguntas porque yo creo que va a ser difícil que hagamos una ronda de preguntas al final porque la verdad es que ha sido bien largo el live así que hemos tratado de igual de responder todas las las preguntitas en este momento si igual no hay problema si quedan muchas preguntas acumuladas podríamos ir resolviéndola si o concretar otro día no hay problema también se podría hacer otro día de de solo preguntas aquí preguntan el daño se suma y se pasa o se pasa aliado por aliado en el caso del talismán que si se queda una carta baraja al cementerio con tu castillo bueno la primera pregunta es si se va pasando el daño a medida que se va calculando la diferencia de fuerza o se suma se suma el total se suma el total que va a pasar y ese daño pasa claro ya y respecto al al totem o sea perdón al talismán que que baraja tu cementerio con tu castillo bueno nuevamente también es de resolución pero eh al ser una carta en respuesta no es cierto uno la juega ahí a la asignación de daño y si se cumple la condición que tenga menos de tres cartas en el mazo castillo simplemente baraja todo el mazo castillo o sea todo tu cementerio con su mazo castillo excepto el talismán porque recordar que para al momento que se resuelve la carta tiene que ir al cementerio y esa carta tiene básicamente la aclaración por ruling general de que tiene claro de que tiene que tener dos o una porque en el momento que tiene cero pierde el fuego claro o sea que si tiene cero cartas en el mazo castillo no ya eventualmente perdería y lo otro que el talismán especifica que después de pasar el daño o sea en el momento que te queda cero ya perdiste claro ya después seguimos con los conceptos ustedes los pueden revisar uno por uno detenidamente pero ahí bueno vamos nombrando por ejemplo barajar no es cierto y barajar se puede entender como dos cosas puede ser barajar tu mazo castillo no es cierto y ahí se aclara que siempre que se intervenga el mazo castillo debe ser barajado ya incluso aunque la búsqueda falle por ejemplo si tienes que buscar un oro y no te queda igual se debe barajar y también barajar se puede entender como barajar tomar una carta en juego y barajarla en tu mazo castillo después por ejemplo podríamos centrarnos en buscar no es cierto buscar se refiere a buscar una carta en alguna zona por ejemplo mazo castillo que es lo que queremos aclarar de este punto es que cuando se busca una carta en específico por ejemplo un aliado siempre se debe mostrar al oponente para confirmar que es esa carta nuevamente siempre que se busca una carta el mazo se debe barajar y si tienes que buscar una carta con alguna característica específica bueno reiterar que nuevamente se debe mostrar al oponente para verificar que esa carta cumple con los requisitos pero por ejemplo si una carta que o sea si no especifica un tipo de carta esa carta no es necesaria mostrarla al oponente o sea por ejemplo DIN no hay que mostrar la carta pero por ejemplo con Pachamama si hay que mostrar el aliado seguimos con los conceptos importantísimos el de cancelar el cancelar puede referirse a cancelar una habilidad y cuando se cancela una habilidad por ejemplo en respuesta esta habilidad no se resuelve y queda sin efecto y los costes asociados como siempre hemos repetido asociados a esta habilidad que han pagado tiremos un ejemplo bueno supongamos que tenemos un Ymir en juego o sea perdón tenemos un Ymir en cementerio y el oponente tiene un Chiromakusa en este caso yo destruyo un aliado de fuerza 4 o sea pago 4 de oro destruyo un aliado de fuerza 4 más y intento poner en juego a Ymir no es cierto en ese momento mi oponente teniendo a Chiromakusa en juego recordad que hace Chiromakusa lo podemos destruir para cancelar la habilidad de un aliado en este caso al destruirlo evitaríamos que el Ymir entre en juego pero que pasa ahí con el coste asociado Alejandro quedaría todo el coste asociado o sea los 4 oros y el aliado destruido en este caso se tendría que hacer sí o sí o sea los oros quedarían pagados y el aliado que destruí quedaría en el cementerio o sea no se devuelve no recuerdo si Chiromakusa es para aliados que están fuera pero pero si no fuese así hagamos el cambio por Marca del Tigre Marca del Tigre es un talismán coste 3 que cancela una habilidad sería el mismo sería el mismo efecto si estuviéramos un poquito ahorrados ahí con el con el Chiromakusa pues básicamente si Imir está afuera yo pago los 4 oros me destruye un aliado de fuerza 4 y en ese momento yo cancelo la habilidad todos los costes asociados que han pagado ya después seguimos con ceder o pasar prioridad aquí es un concepto de la guerra talismana que quiere decir que cuando pasamos la prioridad al oponente son conceptos como decirlo conceptos idénticos o sea yo le digo te cedo la prioridad o te paso la prioridad significa que le estoy cediendo la primera acción a mi oponente eso no significa que estoy terminando en ningún caso de la guerra de talismanes o sea porque en algunos cuando ambos ceden claro cuando ambos ya deciden no jugar ni una ni una habilidad o talismán más y recién termina la guerra de talismanes ¿por qué? porque pueden darse caso en que yo estoy esperando que hace mi oponente para responder y en ese caso perfectamente le puedo pasar la prioridad a mi oponente seguimos con el concepto de daño y en el daño existen dos tipos daño directo y daño de combate el primero el daño directo se refiere a cuando se cumple por efecto de una habilidad cuando siempre lleva el verbo votar o sea sería votar cartas del mazo castillo y daño de combate se refiere al daño que realizan los aliados durante la asignación de daño como revisamos en poco y también existen cartas que cuando su habilidad dice o concepto de cartas que cuando hace daño o daño esas habilidades se consideran como daño de combate seguimos con vamos a pasar aquí podríamos leer el de fuerza no es cierto la fuerza es el número que está impreso en la esquina superior izquierda de solo las cartas de aliados que tienen fuerza no es cierto representa el daño que hace este aliado tanto a otro aliado o al mazo castillo y para efectos de cartas habilidades que se considera fuerza de un aliado en juego siempre se va a sumar la fuerza no es cierto empresa más los modificadores de fuerza ya sean positivo o negativo por ejemplo si le pongo un arma que le agrega más 2 a la fuerza la fuerza no va a ser la empresa sino va a ser la suma de la empresa más que le otorga el arma por ejemplo no sé supongamos que tiene fuerza 5 más 2 en este caso la fuerza va a ser 7 siempre en la suma total para todo efecto de juego que refiera no sé supongamos que hay alguna carta que requiere como coste no sé pues dice destruye el aliado de mayor fuerza siempre va a ser la suma que tenga de esta fuerza incluido la suma de los modificadores por último cualquier modificador de fuerza que se encuentre en el juego no afecte el valor impreso en las fuerzas de las cartas de aliados que estén fuera del juego que quiere decir esto que los aliados siempre mantienen su fuerza cuando no estén en juego o sea si están en el mazo en el cementerio en la mano siempre mantienen su fuerza impresa y los modificadores de fuerza continuo comienza a hacer el efecto sobre el aliado al momento de entrar en juego o sea por ejemplo si tengo una espada real y bajo un aliado de 2 ese aliado estaría con fuerza 3 ¿no cierto? Alejandro? perdón perdón que justo me estaban hablando no es que te decía que los modificadores de fuerza de habilidades continuas comienzan el efecto del aliado al entrar en juego o sea por lo tanto si tengo un aliado de fuerza 2 con espada real en juego ese aliado entraría con fuerza 3 al juego claro en el momento de pisar el campo ya tendría fuerza 2 claro después podríamos comentar la de imbloqueable ¿no cierto? hacer el simil que bueno imbloqueable que significa un aliado que no puede ser bloqueado son simil ¿no cierto? y son habilidades que tienen algunos aliados que también se pueden adquirir por talismanes totes no armas o por mismo otro aliado y que en el fondo es un aliado que no puede ser bloqueado o sea que no se le puede designar aliados bloqueadores en la etapa de declaración de bloqueo a menos que alguna carta o habilidad lo permita y los aliados imbloqueables pueden bloquear a otros aliados pero no pueden bloquear aliados imbloqueables o sea que sea imbloqueable no significa que también pueda bloquear a sus pares imbloqueables y por último ¿no es cierto? por último para terminar este live ya llevamos dos horas gracias a todos los que han seguido hasta este momento recuerden no es cierto seguirnos en las redes sociales que se encuentran abajo y por último vamos a leerlo y creo que aquí me ayuda Alejandro a explicar lo de fuerza X y coste X por favor para terminar Alejandro fuerza X la definición se aplica en los casos en que para acceder a una fuerza se debe cumplir con una condición para tal efecto y en este caso en coste X se considera el sin o es igual a cero ese sería ese sería el coste en ciertos años en cierta época se asumía que X no era un coste o que no tenía un número de valor asociado por consecuencia X es cero o sea estaríamos hablando por ejemplo aquí para colocarle visualmente estaríamos hablando por ejemplo de demonio que tiene coste X demonio mitra hay un par de aliados que tienen o sea para todo efecto de juego coste X sería cero si así es no tiene que ver con el coste no sería la habilidad que está abajo sino sería cero claro solamente la habilidad en este caso sería una condición para que el aliado entre en juego pero no sería una especie de coste alternativo aquí preguntan se sacaron una buena pregunta los aliados con fuerza X ¿le afectarían los modificadores de fuerza negativa? ¿cómo es eso? no entendí no entendí bien la pregunta supongamos que tenemos un aliado de fuerza X por ejemplo puede ser que puede ser SISIN ok dice los aliados con fuerza X le afectan los modificadores de fuerza negativa es que no tendría no tendría relevancia no tendría relevancia porque en este caso SISIN es el aliado que gana uno la fuerza por cada oro correcto claro entonces esa es una habilidad continua entonces si tú tienes 10 oros el aliado va a tener fuerza 10 y si tú le quitas fuerza la va a perder claro o sea volviendo a reiterar la pregunta ¿qué pasa con los aliados que tienen fuerza X? ¿qué pasa si en este caso perdiera fuerza perdiera menos uno? entonces estoy 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 a un segundo es que estoy buscando la carta para terminar con eso entonces no es cierto SISIN que tiene fuerza igual al número de cartas de oro que tenga como decía Alejandro si tienes 10 oros va a tener fuerza 10 entonces después si pierde fuerza va a quedar con fuerza 9 claro ahora yo creo que quizás la pregunta del aliado o sea del amigo sería ¿qué pasa si quizás no tiene oro en fuego? bueno ahí tendría fuerza 0 simplemente claro en este caso por ejemplo el mismo ejemplo si tuvieras 10 oros y después de eso cae un chugar y nombran al aliado ese aliado dejaría de tener la caja de texto y por ende tendría volvería a tener la fuerza inicial que era 0 o AX claro o sea podríamos hacer el símil que el X para fuerza también es 0 cuando no cuando no tiene habilidad en este caso claro bueno y yo creo que hasta aquí vamos a dejar el live dos horas un medio live dice ahí y verly muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto y recuerden suscribirse al canal y también seguirle a las redes sociales ¿no es cierto? y que se encuentran abajo en la descripción y agradecer nuevamente ¿no es cierto? a Alejandro volverle a comentar que bueno Alejandro ¿no es cierto? ahora es el nuevo coordinador de juego organizado para Primera Era y y en esta oportunidad trajo este DART de Primera Era versión 2011 2021 que yo creo que viene a poner un poco fina ¿no es cierto? a esta o viene más que nada a ordenar un juego ¿no es cierto? bien querido por todos ya son más de 20 años con este juego felicitaciones por el trabajo dice Felipe Aragón nos vemos dice David Clune así que eso pues chiquillos cualquier comentario que tengan más adelante lo vamos a resolver como dice Alejandro podemos volver a invitarlo así que muchas gracias a todos por ver algunas palabritas ¿quieres decir Alejandro para terminar? no básicamente que que lean el documento si tienen consulta y todo podremos volver a hacer un podremos hacer un solo de preguntas ¿no? ahora quedó muy largo porque en el fondo igual revisamos todo el DART claro igual fue buen ejercicio para que vayan el trabajo la dedicación que hubo y bueno básicamente eso que lean el documento se se lo prendan se lo interioricen bueno y que jueguen antes de terminar aquí el amigo pregunta ¿qué pasa con el oráculo si lo afecta? supongo que se refería a Sisín bueno los oros virtuales no cuentan como cartas de oro así que no contaría como fuerza para Sisín y también dice que llegó tarde pero no se preocupe porque este directo va a quedar subido de inmediato así que lo pueden volver a revisar así que muchas gracias nuevamente a todos muchas gracias Alejandro y nos estamos viendo chau chau chau